Manzanares, ¿cómo te enteraste de Adversario en el Cuadrilátero? ¿Cómo me enteraste? Me encontré a Andrés Cardo en el metro, estaba yo recitando, y me invitó. Me invitó para que participen, y siempre. ¿Y cómo te preparaste después de esa... porque ya bueno, ya estamos en la semifinal. ¿Cómo te preparaste para este evento? Pues he estado puliendo mis poemas, leyéndolos, porque no los leo acá, acá los recito sin papel. No se participará dos veces con el mismo poema. Digo, como es... ahora sí que como es el evento, pues vale la pena. Entonces, los estudio mucho porque los recito, los recito en el transporte público. Entonces, así me gano la vida, además. Yo, este... pues soy teatrista, me dedico al teatro, pero luego no hay mucha chamba en el teatro. O luego si hay mucha chamba, pero no te quieren pagar, quieren que la hagas de gratis. Entonces recito, pues recito también de gratis, pero pido cooperación, voluntaria, ¿no? Y pues realmente así es como me saco mis gastos, ¿no? Así es como me gano la vida recitando. A veces cosas mías, este, a veces de otros autores, Chavines, Benedetti, este, algunos cuentos, algún cuento de Rulfo. Pero, pues a últimas fechas, pues más bien he estado recitando mis poemas también para contar a Dios para esto. Y también en lo que los recito, pues ya me doy cuenta de la reacción de la gente. Entonces, como que esto no provoca, que no lo entienden, como que no les llega. Y pues ya empiezo a pulir también el poema, ¿no? O vuelvo a pulirlo, o lo desecho, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo un peleador de la poesía de todos los días. De todos los días, sí. ¿Cuál es, entonces, después de esto, qué viene para ti? ¿Encenario? Pues, uff, pues no sé, muchas cosas, ¿no? Pues, este, el trabajo, como siempre. Ahora vengo de dar un taller de máscaras, estoy dando en la secundaria allá en Naucalpan. De ahí llegué, ahorita traigo un bolsón enorme, que no lo aguanto. Que no sé por qué pesa más ahora que en la mañana. Sí sé, porque ya después de que estás sentado un rato te enfrias, entonces ya cuando vuelves a cargar, te pesa. Pues, seguir haciendo teatro, seguir pintando, también pinto. Este, la idea también, bueno, pues es buscar una publicación, ¿no? De poesía ya, ya en forma, porque, pues he publicado algo en revistas, suplementos. Pero, bueno, pues ya sacar un librito. Y ya que tú te dedicas al teatro, el desarrollo escénico de tus compañeros, ¿cuál es tu apreciación? Pues, este, pues que te puedo decir, es como hablar de la gente. No, pues, algunos tienen, otros no tienen. Bueno, pues, ya estamos la bienvenida desde la trinchera del verso del cielo. Pues, ya, pues así. Sí, muchas recenas. Y ahora, además, hay, este, pues ya, hay, como, que los ocho mejorcitos, ¿no? Somos, según esto, somos los ocho mejorcitos. De 60 que, que llegamos a la fase clasificatoria. entonces pues ya ahorita ya está rudo ahorita me toca enfrentarme contra una bella chica Garma pues pues habrá bien con ustedes